...todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, un gemel, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Cántelo conmigo. Anuelo conocerte, Espíritu Santo, a mí no siempre estaré cerca de ti. Más yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, un gemel, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, llama de fuego, llama de fuego, llama de fuego, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, un gemel, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, llama de fuego, llama de fuego, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, un gemel, como fuente de agua viva, sacia mi sed, como aceite derramado, un gemel, como aceite derramado, un gemel, como fuente de agua viva, sacia mi sed, y dice, llama de fuego, llama de fuego, ven y purificame, ven y purificame, ven y purificame, ven y purificame, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite, como aceite, como aceite, como aceite, derramado, un gemel, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, 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 como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite, llama de fuego, ven y purificame, 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 llame y purificame, llama de fuego, ven y purificame, llame y purificame, llame y purificame, Amén.